En el barrio El Pesebre, en la ciudad de Medellín, propiamente el sector Las Brisas, el área metropolitana del Valle de Aburrá, con toda la comunidad y en especial con los niños, venimos trabajando para transformar el territorio y generar conciencia ambiental. Los grupos CUIDA hacen parte del grupo comunitario para atender todos los eventos especiales y de gestión de riesgos. Y esta es la oportunidad para seguir sembrando vida y también construyendo muros verdes como estos y ecobuertas. En un espacio de 4x4 logramos construir esta pequeña infraestructura que genera unas mejores condiciones de ambiente, disminuimos la huella de carbono y también permite disminuir las condiciones de ruido. Estas son acciones reales y contundentes donde hay una participación de la ciudadanía para construir un futuro sostenible.